... Bueno, Silo, hay un tema planteado en las parejas, el municipio ha interrumpido momentáneamente las castraciones. Sí, Quique, hace 45 días que están suspendidas. Digamos, sin previo aviso, el intendente dio la orden de que se suspenda. Inclusive con animales, teniendo animales ya citados para castrar ese día, hubo que volver a llamar a la gente para que no lo lleve. Y de hace 45 días no se está castrando en las parejas. ¿Y qué explicación les dieron desde el Ejecutivo? Por ese punto, ninguno. Después apareció ahora en toda la provincia, aparentemente, una normativa del colegio veterinario que pretende arancelar, digamos, las castraciones y habilitar quirófanos, lo cual nos parece una barbaridad, porque aparte nosotros tenemos ahí enfrente un excelente quirófano que hasta hace meses era un quirófano para intervenciones quirúrgicas en seres humanos, así que no veo cuál es el problema en que se siga castrando ahora, porque ninguna localidad en la provincia de Santa Fe detuvo las castraciones por este motivo. No sé por qué nosotros estamos siempre siendo la contra a lo que está bien. ¿Usted habló, por ejemplo, con otros proteccionistas de este tema, del quirófano móvil, por ejemplo? Estamos en contacto con proteccionistas de toda la provincia siempre y de otras provincias también. Quirófano móvil, digamos, se pretende habilitar desde el colegio un quirófano para realizar las castraciones, pero nosotros ya tendríamos este quirófano y por regiones geográficas no necesitamos algún móvil para recorrer la ciudad, porque aparte tenemos vehículo municipal que siempre buscábamos en cualquier punto de la localidad. Pero si a lo que te referís, el quirófano móvil es el que, digamos, pretenden proveer desde Nación, te digo que es totalmente contraproducente y ningún proteccionista que se precie como tal quiere ese quirófano móvil en su localidad, porque eso solo viene a ser un circo mediático de lo que no debe ser, porque escondido en sus líneas, el decreto 1088 entrega a la autoridad municipal a la autoridad provincial, que sería el colegio veterinario, para que decida cuándo y cómo debe, digamos, ejercer su autoridad para en casos de epidemia decidir si debe matar o no matar, eso dicho a grandes rasgos. Pero es totalmente nocivo y contraproducente y no queremos, como proteccionistas, eso en ninguna localidad. ¿Dónde instala la palabra nocivo? En sus líneas, en el artículo 15 de la Organización Mundial de la Salud, dice que animales aún saludables deberán recibir la eutanasia aún en estado saludable por el hecho de no haber lugares suficientes para ellos. Y eso está incluido ahí, y eso no implica que todo lo vamos a hacer, pero, digamos, no se puede aprobar la mitad de una ley y la otra mitad. No, las leyes deben ser claras y precisas. Inclusive no es una ley consensuada, no hacía falta un decreto porque hace 200 años que existe Argentina y nunca hubo una ley nacional tendiente a resolver un problema tan puntual como es este. De manera que no aceptamos un decreto, sí un debate consensuado que debe partir de cero. Hablando, ya que menciona la palabra decreto, norma, ¿qué pasa con el famoso proyecto de ordenanza referido a las castraciones? La ordenanza acá sigue sin aparecer. Hay localidades como San Vicente, María Juana, inclusive acá en la zona de Córdoba, General Roca, que ya tienen su ordenanza y empezaron con la ordenanza. Antes de empezar a castrar, en el caso de San Genaro también, aquí hace 5 años y medio que estamos no tenemos ordenanza y necesitamos una ordenanza. Nos dicen que hay que esperar que la gente se acostumbre para regular la ordenanza porque no quieren aprobar algo que por ahí cueste cumplir. Pero esperar que la gente se acostumbre para hacer una ordenanza de lo que la gente ya está acostumbrada no tiene sentido. Es gobernar de abajo hacia arriba, es gobernar como quiere la gente. La gente debe pedir, pero también debe adecuarse a normas.